Bienvenidos a una nueva edición del Saidel Magazine. En esta oportunidad nos acompaña un venezolano con una amplia trayectoria como dramaturgo, profesor, escritor y guionista de telenovelas y series. Siendo autor de grandes éxitos televisivos como La Mujer de Judas, La Viuda Joven, por mencionar solamente dos. Profesor Martin Ham, bienvenido a nuestro espacio. Gracias, gracias. Bueno, yo feliz de estar aquí y de compartir con gente joven, porque me alimento, yo realmente me alimento de la gente joven. Soy como un vampiro, pero le chupo la juventud a la gente. No, bueno, nosotros también muy encantados de tenerlo acá en nuestro espacio. Profesor, usted es amante de las historias de terror, de las historias de intriga, suspenso. Bueno, con respecto a estos géneros, este gusto en especial es algo que podría atribuírselo en buena medida, en gran medida a su abuela Olga. Sí, bastante. Siempre cuento que mi abuela nos echaba esos cuentos de miedo. Ayer casualmente me acordé que había un disco, un disco de acetato, los discos viejos, sobre el silbón. Entonces, este, lo ponían y todo el mundo se callaba y echaba en el cuento. Ustedes saben que el silbón es el que hace... Yo no soy bueno silbando, pero más o menos para que tengan una idea. Y, este, bueno, eso te aterraba y te lo ponían en la noche y después ni siquiera salías a la calle a jugar porque estabas asustado con lo del silbón. Sí, a mí me encanta todo lo que tiene que ver con suspenso. Este, yo creo que viene de que hay como una conexión especial porque uno se asusta y uno siente que está allí, que está conectado. Hay otras historias que son como un vidrio entre tú y la historia. Pero acá, con el suspenso, es buenísimo porque rompe ese vidrio. Entonces, tú te asustas y a la gente le gusta asustarse. Y en cuanto a esas historias que le contaba su abuela, por aquel momento, en ese entonces, había una en particular que le causaba mucho pavor. Varias, pero había una, varias porque yo estaba pequeño y entonces me asustaba y todo eso, sí, sí, más o menos. Había una que era casi que increíble, ¿no? O sea, era difícil, pero al mismo tiempo tenía un tío que también la contaba como si hubiese pasado por la experiencia. Te la cuento. Digamos, la gente que iba a pescar de noche, sobre todo en los ríos y todo eso, se le aparecían unos niñitos que ellos llamaban duendes, pero eran unos niños. Y se reían mucho y los llamaban. Y entonces, los pescadores decían, no, no, no le pare, que eso es peligroso. Y los niños correteaban, correteaban. Y de repente, cuando tú los veías bien, el niño tenía los pies hacia atrás. O sea, completamente. O sea, tenía los talones hacia adelante y los deditos hacia atrás. Y entonces tú no sabías si ellos corrían de espalda o si... Entonces eso es una imagen terrorífica. Y yo tenía un tío que salía a pescar. Hijo de mi tía... ¿Se lo llevaba usted a pescar? No, y después de ese cuento yo no iba a ir a eso. Y eso era medianoche porque pescaban. La pesca era... Sí, se levantaban como a las 4 o 5 de la mañana e iba. O si no, pescaban hasta tarde, hasta la 1 de la mañana. Por eso era que le aparecían estos muchachitos. A lo mejor de día no aparecen, pero de noche sí no. O sea, los que son unos niños que se ríen mucho correteando de noche con los pies para atrás. Tuvo suerte de que no le apareciera otra cosa a esa hora de la madrugada. En realidad es muy bonito porque al final todas esas historias terminan convirtiéndose en material para usted, para escritor. Esa es la historia de los niños del río. Me acordé porque fue una de las historias que usted contó en un seriado que tuvo por Instagram, creo que fue en el año 2020, que era un seriado llamado Cuentos de la Abuela, que era precisamente para revivir todas estas historias de la infancia. En realidad es muy bonito. Todo termina siendo materia prima de su oficio para escritor. Pero sé que por lo menos por ese entonces, cuando usted tenía 7 años, usted a esa edad no quería ser escritor. Incluso antes de querer ser director, que su sueño es un sueño que todavía conserva, usted quería ser pintor es así. Sí, pues yo pintaba. Yo pintaba, me gustaba. Y visitaba unas galerías muy incipientes que había en Barinas, pero la visitaba. En ese momento no existía ningún museo en Barinas. Y me gustaba ir a la casa de los que tenían cuadros, pinturas, entonces para quedarme y ver. Y entonces yo llegaba a mi casa tratando de lo que había. ¿Y en qué momento ese gusto por la pintura se traslada más bien a esa decisión de querer convertirse en director, de apostar por el cine? Bueno, mira, el origen, origen creo que es que yo fui al Canal 8, que estaba haciendo una... Bueno, mi mamá sigue siendo muy farandulera, ¿no? Yo creo que ella me fue llevando por esa vía. Y fuimos al Canal 8 y en el Canal 8 estaban haciendo una telenovela, que no me acuerdo cómo se llama, pero era con Eva Moreno y Jorge Félix, que a lo mejor tú no habías nacido cuando estaba eso. Así que tienes que buscarlo por Google cuando pueda. Bueno, me llevaron a las grabaciones, me dijeron siéntate ahí y yo vi todo, ¿no? Cómo se grababa y todo eso. Estaba chévere. Y cuando llegué a mi casa busqué una caja con el rollito de papel toalel, le hice la lente, agarré una mesa que tenía una tía que estaba enferma, esa que se ponen al lado de la cama para comer, que tenía rueditas. Ahí puse mi cámara y jugaba así, que yo estaba grabando y así. Yo creo que a partir de ahí empezó la curiosidad desde esa visita al Canal 8. Comenzó ese deseo por llegar a ser director. Y bueno, todavía lo tengo porque escribo, pero he dirigido muy pocas cosas. Muy bueno, pero tuvo la oportunidad también de dirigir el último episodio de su serie que salió por una plataforma de streaming, la de Almas en Peno. Sí, sí, sí. Bueno, eso fue un regalo para mí. Fue una experiencia dura, porque fue una experiencia dura, porque era mucha gente y bueno, era mi primera experiencia. Yo quería hacer muchas cosas, grabé muchas cosas y al final cuando se editó no fue lo que yo esperaba, pero bueno, ese fue el resultado. Exacto, sí. Por más que sea, bueno, fue sumergirse por primera vez en ese rol como director. Exacto. Como te digo, fue duro, pero yo no dormía. A las 4 de la mañana me despertaba a hacer el guión técnico. Que me surge una pregunta, tengo la curiosidad. Si su sueño era convertirse en director, ¿por qué apostó o por qué tomó la decisión de emprender un camino en la escritura? Yo ni me lo imaginé y yo estudié en la Escuela de Artes y por mi mente no pasó. Nunca escribí, nunca. Lo mío era ser director. Pero César Bolívar, el director César Bolívar, que era mi profesor, y teníamos que hacer un ejercicio y no teníamos guión. Y ya habían pasado varias clases y no habíamos podido grabar porque no teníamos guión. En ese momento no había celulares, no había nada de eso, solamente cámaras profesionales. Y teníamos la oportunidad de tener una cámara. Y César Bolívar me dijo, escribe tú así a dedo. Tú vas a escribir un guión. Dedo, prácticamente. Exacto. Tú vas a escribir un guión. Y bueno, yo me fui a mi casa, lo escribí, me dijo que estaba muy bien, que le gustaba, y me empezó a decir, ¿por qué tú no escribes? Y ahí dije, bueno, voy a escribir este unitario, que era lo que se hacía en ese momento. Escribí uno, bueno, fue chévere, me fue bien. Y poco a poco caí en ese mundo y después que llevaba como dos años, yo dije, a mí me gusta esto. Esto me encanta. Y bueno, me quedé escribiendo. Gracias a Dios porque me fue muy bien. Oiga, a lo mejor. Hay otras preguntas que tengo debajo de la manga, pero ya es momento de que hagamos una pausa comercial. Antes de eso, me gustaría que por favor nos recordara sus redes sociales. Ok. Mi red es arroba martinhan-1. Han se escribe H-A-H-N. Ajá. Y a nosotros nos pueden encontrar por las redes sociales como arroba publicmagazine. Ya regresamos. Bigel Shop, la tienda de artículos masculinos que va con tu estilo. Franelas, gorras, accesorios y mucho más. Visítanos en el Centro Comercial Terras Plaza, nivel C2. Estamos para ti de lunes a viernes de 10 a.m. a 5 p.m. Sábados y domingos de 10 a.m. a 3 p.m. Estamos de vuelta en el site del Magazine con el profesor Martin Han, dramaturgo, guionista. Profesor, en el corte anterior estábamos conociendo un poco acerca de su infancia, de cómo también surgió este gusto por la escritura, su gusto por la pintura, su gusto por la dirección y por otras tantas cosas. Entonces, quería saber, ¿cómo fue que se inició en la televisión? Tengo entendido por allí una historia de que usted se acercó al gerente general de un entonces canal televisión para manifestarle, bueno, yo quiero comenzar a trabajar aquí. ¿Cómo fue esa historia? ¿Cómo es esa historia? Bueno, mira, yo entregaba currículum recién graduado, entregaba currículum aquí y allá. Por supuesto, nadie me llamaba porque era un muchacho recién graduado. Es lo típico que le pasa a los jóvenes. Entonces, yo pedí una cita en RCTV y la secretaria me la dio. Pero yo creo que ella, por el nombre, pensó que era una persona adulta, algún productor internacional o algo así. Es un nombre con mucha presencia. Entonces, mi nombre me ayudó. Cuando yo llegué, yo vi que ella, ¿usted es Martin Han? Entonces, sí. Y pasé a donde el doctor Guía, que era el gerente general de RCTV. Y yo le dije, bueno, o sea, yo entré, hola, soy Martin Han, soy graduado en la Escuela de Artes, mención cine y yo quiero trabajar aquí. Entonces, el señor me dijo, ah, bueno, muchas gracias. Bueno, claro que sí, hasta luego. Y yo me fui y a la semana me llamó él personalmente. Y me dijo, gente como usted, es la que yo quiero que trabaje en este canal. Y ahí empecé a trabajar en RCTV. Oye, qué bonito, porque entonces fue con esa convicción para decirle, bueno, es que yo quiero comenzar a escribir y qué mejor lugar que hacerlo que acá. Exacto. Entonces, me fue bien. Bueno, todas las carreras tienen un altis y bajos y todo eso. No, claro, pero comenzó poco a poco aprendiendo también de las personas que en ese entonces se estaban desarrollando allí. No, yo tuve buenos maestros. Comenzó como unitarios, luego comenzó como dialoguista, escribiendo escenas. Posteriormente pasó a escribir su primera telenovela, ha sido de misterio, que fue la de Angélica. Exacto. Antes hice telenovelas como dialoguista y después me dieron la oportunidad de hacer Angélica Pecado. Y bueno, antes de Angélica hice una cosa que se llamaba, o cosa, imagínate cómo le digo, que se llamaba Aunque me cueste la vida. Porque era algo que yo no quería hacer. Y entonces, bueno, dije, no, hazla, hazla. Y bueno, ni modo, tuve que hacerla. Que me gustó la experiencia, fue interesante, pero no era lo que yo quería escribir. Y como no era lo que yo quería escribir, entonces fue como muy cuesta arriba. Y bueno, a esa edad eres caprichoso. No, yo quiero hacer lo que a mí me gusta. Pero después. Entonces, ¿a qué lo hizo? Luego, posteriormente, pudo emprender con otros proyectos más afines. Sí. Sí, claro que sí. ¿Cómo se sintió eso de poder escribir su primer guión del género? Que bueno, a usted le había llamado la atención desde que estaba súper pequeño. Mira, yo entregué el proyecto, ¿no? De Angélica Pecado. Y yo dije, esto no me lo van a aceptar, porque ¿quién va a hacer una telenovela? De suspenso. Yo anteriormente hice un taller de dramaturgia con José Ignacio Cabrujas. Él nos preguntaba a todos, ¿qué quieren hacer ustedes? Y cuando yo dije, yo quiero hacer telenovelas de suspenso, de misterio. Y él me dijo, eso no se puede. Ja, 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 se rió. Eso no te va a servir para nada, nunca. No hagas eso. Las telenovelas son de amor, de sentimiento. Entonces, bueno, ¿qué? Yo me fui todo así. Y yo dije, bueno, perdí. Cuando yo entrego mi primer proyecto, que es Angélica Pecado, entonces yo dije, no, esto no me lo van a aceptar para nada. Pero la productora fue donde el vicepresidente de Dramáticos y le dijo, esta es la novela que tenemos que hacer, porque tiene un asesino. Y todo el mundo empezó, ¿qué? Bueno, hasta levantaron un informe como de 30 páginas para decir por qué no se tenía que hacer esa novela. Y entonces al final mi jefe me dijo, yo me arriesgo, vamos a hacerla. Sí. Y se hizo Angélica. Y fue un éxito. Fue un éxito. Y Angélica tiene un, digamos que una anécdota, que en un determinado capítulo ella sacó el 100% de Chery. El 100%. O sea, ese día nadie vio ni Benevisión, ni Televen, ni nada. 100% de Chery. Y yo no, o sea, yo no lo creía. Y me lo mostraron. Mira. ¿Cómo fue enfrentarse por primera vez a ese éxito? A el hecho de ser visto por tantas personas. No tenía conciencia. No lo sabía. Yo estaba tan imbuido en escribir que yo no sabía que eso había sido éxito. Yo lo supe en el capítulo final, fue que tomé un poquito de conciencia cuando Amanda Gutiérrez me dijo, nadie te va a poder robar este éxito. Así como a mí con, no, Amanda Gutiérrez, con la dueña. Me dijo, así como yo tengo ese éxito de la dueña, a ti nadie te va a quitar el éxito de Angélica Pecado. Y ahí fue donde yo dije, sí, fue, no fue, pero como cuando uno está metido dentro de la telenovela, no sabes más nada. No sabes más nada. ¿Y en el caso de La Mujer de Judas? La Mujer de Judas me costó mucho porque particularmente no le gustaba a algunos ejecutivos. No les gustaba porque no había casi gente joven. y supuestamente tenía que tener gente joven y no sé qué y todo eso. Y se metían mucho los ejecutivos. Decían, no, pero esto no sirve, pero esto sí sirve. Y después yo dije, no le voy a parar a nadie, voy a hacerlo. Entonces, este, ni modo. Lo hice y la telenovela subía, subía, subía y me dejaron tranquilo. O sea, haz lo que tú quieras. Este, bueno, hice La Mujer de Judas. Es impresionante porque tuvo muchísima proyección internacional. Yo creo que a día de hoy ya ha llegado a más de 90 países. Sí. Ha sido doblada a, bueno. Sí, sí, eso es correcto. Bueno, de hecho, se está pasando ahorita creo que en Uruguay. Se está pasando ahora. Qué bien. Sí, y le va muy bien. O sea, ellos me han escrito. Sigue teniendo mucha... Sí, y fíjate, es una novela que cumple ahorita 20 años. Este año cumple 20 años. Qué bien. Pero sigue conectando con la audiencia, o sea, que todavía o maneja pues temas que son vigentes, que son de importancia para la audiencia a la que llega. Sí, sí, no. Que antes me estaba comentando que realizó una serie de talleres pues en el canal televisivo. Y yo sé que a lo largo de nuestra vida nosotros tenemos infinidad de maestros, sea en el ámbito laboral, sea en el ámbito académico, en el ámbito familiar. Me gustaría preguntarle en especial por uno. ¿Podría mencionarme un maestro que lo haya impactado sobremanera? Isaac Chocron. Isaac Chocron fue mi papá. Bueno, de hecho, Isaac Chocron se muere y me dejó de heredero. Claro, en vez de dejarme plata me dejó responsabilidades. Ahora yo tengo que mantener la imagen viva de Isaac Chocron. Y entonces, ¿y dónde están los reales? No, los reales y judíos. ¿Cómo son los judíos? No, bueno. Pero estoy muy orgulloso de hacerlo. Entregamos un premio al año de Mejor Dramaturgo, Actor, Actriz. Director, el premio ha adquirido bastante prestigio. Pero sí, él me enseñó, yo escribía ya. Él fue mi tutor de tesis de maestría. Pero ya yo escribía. Y entonces él me decía, esto está bueno, esto está malo, esto no sirve, esto bótalo, esto me gusta. Siéntete más libre, escribe sobre lo que tú sabes, no trates de imitar a nadie, tienes que ser tú. Sea auténtico. Sí, entonces él me enseñó, me dio mucha confianza en mí mismo. Me gustaría seguir hablando de él en el próximo corte. No, me gustaría dejarlo hasta acá. Entonces, por favor, recuérdenos, ¿cuáles son sus redes sociales, profesor? Ok, arroba martinhan-1. Y nosotros, arroba pulling magazine. Ya volvemos. Estamos de regreso en el site del magazine con el profesor Martin Han, que nos estaba comentando en el corte anterior que el maestro que lo ha impactado muchísimo en su vida fue el dramaturgo Isaac Chocron. En realidad es muy bonito porque él estaba comentando que es como su hijo adoptivo. Fue esa familia elegida de la que él ha hablado en otras entrevistas. Bueno, actualmente maneja junto con, creo que es... Javier Vidal. Sí, lo de la Fundación Isaac Chocron. Correcto. Realmente somos muchos. Está Michel Hausman, está el doctor Parada. O sea, somos varios. Pero Garán Matar. Pero como los demás se fueron de Venezuela, hemos quedado tres. Javier Vidal, el doctor Luis Parada y Martin Han. Que Isaac Chocron fue quien lo acercó a Shakespeare, ¿verdad? Muchísimo, muchísimo. A las lecturas de él. Exacto. Yo comencé a ser el asistente de Isaac, o sea, el preparador en las clases y después él me dejó la materia. Y la disfruté mucho y me ha servido porque, bueno, yo he hecho telenovelas basadas en obras de Shakespeare. Claro. Que hablando de ese impacto que te dejan las personas, me gustaría entonces ahora pasar a un seriado que actualmente escribe y produce, Vivir y Convivir en Venezuela. Sí. Ya tiene siete capítulos en YouTube, ya están preparando la segunda temporada. Y este es un seriado que busca reflejar y reflexionar a través de sus episodios, pues los problemas cotidianos que vivimos los venezolanos. Tomando en cuenta la naturaleza de este proyecto, quisiera preguntarle, profesor, ¿considera usted que todo escritor tiene una responsabilidad para con su entorno? Completamente. O sea, yo creo que un escritor que solamente se dedique a hacer sus producciones sin un compromiso social o cívico es realmente un escritor muy banal y egocéntrico, que solamente le importa lo que escribe. Yo creo que todos los escritores, todos los artistas, debemos tener un compromiso social. En este caso, nosotros decidimos hacer esta serie, que realmente para mí es un orgullo, porque lo estamos haciendo con las uñas, lo estamos grabando con celulares. Ha tenido buena, o sea, la calidad es realmente profesional. Y hemos tocado temas, a lo mejor álgidos, ¿verdad? Pero nosotros hemos tocado, por ejemplo, cómo la gente se roba las bolsas CLAP y de dos bolsas saca tres para venderlas. O sea, nosotros hemos tocado el tema de la desinformación, que se hace de un pequeño comentario, se crea un rumor que es una bola de nieve y al final te das cuenta que es todo como malentendido, un fake news. Pero también dentro de todo eso tocamos temas como que no hay el gas, como que la luz se va, prefieren el agua, prefieren las velas que el agua, pero que las velas están muy caras. O sea, todo eso está también dentro de esta... Muy chévere porque no tiene ningún tinte político y aparte los temas que abordan lo hacen desde un tono jocoso. Completamente, sí, sí. Porque el humor es propio del venezolano, a nosotros nos gusta reírnos, a nosotros nos burlamos de todo y más de nosotros mismos. Entonces hicimos ese tipo de cosas, creamos unos personajes bien, bien venezolanos, bien realistas, entonces eso ha gustado mucho, que la gente dice, no, no, así soy yo, yo tengo una vecina que es igualita, mi hermana hace eso. Entonces nos ha ayudado esa verdad. Terminan sintiendo identificadas, pues con las problemáticas que se reflejan y también con cada uno de los personajes. Hemos hecho en la segunda temporada temas que no son para nada, no tienen humor, como el maltrato a la mujer, la violencia doméstica, por supuesto no tiene humor porque es un tema que queríamos tocar, pero es mucho más serio. Profesor, no sé si nos podría comentar alguna anécdota de los procesos de producción, de grabación o incluso de escritura, algo que quisiera comentarnos. ¿Pero de mi vida en general o de vivir y convivir? ¿Pero de vivir y convivir o de cualquier otro proyecto, alguna telenovela, podría ser de Almas en Pena, alguna historia que recuerde por lo entrañable? Bueno, mira, en vivir y convivir hemos tenido varias, pero te voy a contar una en particular, que nosotros tenemos que hacer un sancocho. Yo la estaba dirigiendo, entonces mandamos a comprar una gallina, de verdad, la gallina, y entonces la actriz tenía que agarrar la gallina, tenía que meterla en agua caliente para después desplumarla, y entonces yo le pregunté, ¿tú lo puedes hacer? Ah, sí, yo lo hago. Entonces, bueno, le pusieron la gallina ahí al lado y ella se sentaba así, se iba apartando. Entonces yo digo, cinco y acción. ¡Ay, no puedo, no puedo, no puedo! Entonces vino otro actor, mató la gallina, no sé qué, y todo eso, y se la puso ahí, y entonces en el agua caliente ya. Y le dijimos, no, tú solo tienes que levantar y hacer así dos o tres plumitas. Entonces cuando lo fue a hacer, agarró la gallina, se supone que es una persona popular que sabe hacer un sancocho gallina, entonces era así. Cosa que tampoco servía porque no era creíble. Total, es que cambiamos el personaje, lo hizo otro, no sé qué. Y bueno, estamos haciendo esto y encontramos la niña que actúa allí, galanto nieta, que hace el papel de Tita, llorando. Entonces, ¿por qué mataron a la gallina? ¿Por qué mataron a la gallina, pobrecita? Y entonces ahí tuvimos que explicarle, no, bueno, mira, el pollo que tú compras en el supermercado antes era eso. Entonces, pobrecita, pero eso fue realmente, porque perdíamos mucho tiempo. Y no, apúrate, apúrate, el sol, se va el sol, la luz. Y entonces la otra, así, para pelar la gallina, eso fue un trauma. Profesor, ¿qué mensaje le gustaría transmitirle a todas las personas que tienen un sueño? Que tienen que hacerlo, tienen que hacerlo. Yo todavía, yo sigo, sigo soñando, porque el día que deje de soñar, ese día dejo de tener esperanzas y la esperanza es lo más necesario para seguir en la vida. El día que usted no tenga esperanza, entonces se va a cansar de vivir. Y va a decir, no, no quiero seguir haciendo nada y entonces va a caer en una depresión. Lo importante es tener sueños, porque tener sueños alimenta la esperanza. Y eso es lo que queremos hacer. Yo cada vez que puedo, me invento un sueño nuevo. Y bueno, quiero ser director y sigo soñando con qué voy a hacerlo. Y quiero hacer ahora una película y ya escribí el guión. No sé, no tengo la plata, pero en algún momento la conseguiré. Y así es que tenemos que ser. Tener sueño es sumamente positivo. Buscarlo, hay que buscar el sueño. No basta solo con tenerlo, sino con buscarlo. Es muy bonito porque es eso, es tal cual lo que usted está comentando. No es nada más que usted ha soñado con ser una cosa o la otra, sino que bueno, tal cual cuando fue ese canal televisivo, usted dijo, yo quiero hacer esto. O cuando emprendió con otras cosas, quiero hacer lo otro. Y se ha puesto a hacerlo, se ha puesto en marcha. Que ese es el ejemplo que nos da. Bueno, sí, es un poco de obstinación, de terquedad. Pero también es eso, el sueño. O sea, no permito que la gente me derrumbe los sueños. O sea, no, eso no lo vas a alcanzar nunca, eso no lo vas a lograr, que no sé qué. Y yo digo, sí lo voy a hacer, sí lo voy a hacer, sí voy a llegar. Es tener la osadía de seguirlo alimentando a través de nuestras acciones. Sí, 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 sí. Bueno, yo como profesor le digo a mis estudiantes, tienen que hacer lo que sueñan. Tienen que hacerlo. Mucho, como doy clases en la escuela de arte y de comunicación, la gente quiere hacer películas, quiere hacer obras de teatro, quiere pintar. Y yo siempre le digo, bueno, pero comienza, comienza a escribir, yo te puedo ayudar. Dime cómo yo te ayudo, no te va a cobrar absolutamente nada. Yo soy profesor. Todo lo que yo sé, mi función es transmitirlo. Yo soy profesor y ese es mi compromiso. Profesor, que ya es momento de que nos vayamos. Me he disfrutado muchísimo de esta entrevista. Sin embargo, no podemos cerrar el programa sin hacer una pregunta que es característica de nuestro segmento. Y es, ¿por qué Venezuela? ¿Por qué hacer todo lo que hace aquí en el país? Bueno, mira, hay una respuesta cliché de que no, Venezuela me ha dado mucho, que Venezuela es un país bello, que Venezuela es un país único. Yo siento el compromiso de quedarme en Venezuela porque alguien tiene que formar la siguiente generación. Si nosotros nos vamos, ¿quién va a formar a los jóvenes para que agarren el futuro de este país? Entonces, mi compromiso con Venezuela, ok, sí, es bonito. El ávila lo veo todos los días, el salto del ángel, todo eso es bello. Y me gusta, y me gusta la yaca y el dulce lechoso y todo lo que se puede hacer. Pero mi compromiso con Venezuela son los estudiantes, la nueva generación. Yo puedo viajar, trabajar afuera y regresar, pero regreso a dar clases, regreso a apostar por esa nueva generación. No, Isa, le aplaudimos. De verdad, le aplaudimos todo el esfuerzo que hace por estas generaciones, por la generación de relevo, porque eso al final es la educación lo que va a hacer surgir cualquier cosa. Gracias a ustedes, realmente me divertí mucho, una entrevista muy bien preparada, me encantó, me encantó, así que gracias. Bueno, profesor, ya para cerrar, por favor, recuérdanos por última vez sus redes sociales. Mi red es arroba martinhan-1. Y bueno, ya saben que a nosotros nos pueden conseguir como arroba publicmagazine. Muchísimas gracias por acompañarnos, nos vemos en una siguiente edición. Chao. 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 Gracias por ver el video.